Hola que tal amigos, les habla su amigo Roberto García, director de Los Playas de Tuzantla. Quiero agradecer antes que nada permitirme llegar por medio de este mensaje a todo mi querido público y agradecer y felicitar a toda esta linda gente que nos ha seguido y desearles una Semana Santa llena de amor y bendiciones. Quiero en especial a mi familia con mucho amor desearles lo mejor en esta Semana Santa, a todos mis músicos, a todos mis ingenieros, a mis choferes, a mi staff, a mis amigos, a mis fans, al público en general y empresarios de bailes y dueños de audio y colegas de la música, a todos los músicos en general, a gente de radio, televisión y todos los medios de comunicación. Con mucho respeto los saludo y les deseo a todos una feliz Semana Santa y que se la pasen en compañía de todos los seres queridos, disfrutando de sus vacaciones, pero también dan de un espacio, agradecerle a Dios nuestro Señor por todas las bendiciones que nos ha dado y por supuesto pedirle mucha salud para que sigamos llevando nuestra música con alegría a millones de corazones. A todos les deseo mil felicidades por el gran apoyo que nos han brindado porque gracias a todos lo que he hecho en esta vida retumba en el presente y resonará en el futuro por toda la eternidad. Gracias a todos, mil gracias a nombre de su amigo Roberto García, los Flyers de los Ángeles.